¿Qué tal? ¿Cómo se va, chicos? Buen juez para todos. Sí, claro. A ver, la realidad te va corriendo el arco, generalmente, ¿no? Pero también, bueno, uno por ahí expresa sus palabras, sus expresiones. Pero digo, sin irnos tan atrás en el tiempo, basta decir que buena parte del gabinete económico que acompaña hoy Alberto Fernández tiene ahorros en dólares. Según la última declaración jurada presentada oportunamente ante la Oficina Anticorrupción, tienen algunos más, otros menos, pero tienen después unos dólares. Entonces, ¿cómo vos salís a decirle a la gente que no ahorren dólares, que no lo guarden y demás? Y, en definitiva, digo, por ahí el que compra 200 dólares, buena parte de lo que van a ir, buscan proteger por ahí los pocos ahorros, los pocos pesos que le quedan, ¿no? No creo que haya una especulación o se los pueda tildar de especuladores aquel pequeño ahorrista que por ahí ve que el peso se le va de las manos, ¿no? Así que, insisto, es un tema complejo de señalar. Pero digo, vamos por partes. Ayer debutó este nuevo esquema. Hoy estaba viendo los dólares, el dólar ilegal, digamos, el dólar blue. En algunos sitios siguen pidiendo cualquier cosa, 160, en otros 145. Bueno, no tiene precio, en definitiva, porque no está muy claro. Hay que ver si los bancos comienzan a vender hoy. Ayer no vendieron porque estaban adecuando a ser las normativas. Normativas que son dos, básicamente, para los bancos. Las 7.105 y 7.106 del Banco Central son comunicaciones del Banco Central, que tienen muchos aspectos que no son tan fáciles de instrumentar. Porque no es solamente este 35% extra del que ya hemos hablado a cuenta de ganancias y bienes personales, lo que hace que el nuevo dólar, entre comillas, o el nuevo dólar turista pase a, o dólar ahorro, pase a estos 131 pesos. Sino que, además, les ordenan los bancos ver a quién le venden y a quién no. Digo, si tiene capacidad adquisitiva, ordena que no abra ninguna caja de ahorro en dólares para aquellos que tienen algún tipo de plan social. Entonces, tienen que empezar a peinar los datos con la ANSES, digamos. Son temas más complejos. No le pueden vender, por ejemplo, a aquellos que tienen créditos hipotecarios UVA congelados. No me termina de quedar claro un dato, porque estoy justamente en plena consulta, respecto a si todos aquellos que refinanciaron su saldo con tarjeta de crédito también quedan alcanzados en la prohibición de venta, hasta que puedan cancelar ese saldo de tarjeta. Recordemos que son unos cuantos miles de argentinos los que han refinanciado ese saldo, impago. Y además, por ejemplo, si yo soy cotitular de una cuenta en dólares, voy a poder comprar yo solo y no el otro titular, digamos. No pueden comprar los dos como hasta ahora, sino uno solo. Son parte de las medidas que se han ido tomando. Pero, digo, uno se fija en ese aspecto de la diaria, de la doméstica, al que nos toca a todos por ahí, porque alguno compró, el otro no, el otro ahora no puede o le ocupa parte del cupo. Pero me parece que el dato más preocupante, y en todo caso que mayor incidencia tiene, es aquel que tiene que ver con las empresas, ¿no? Porque, como bien lo dijo el presidente recién, necesitamos los dólares para producir. Entonces, acá se ha tomado una decisión que involucra al pequeño ahorrista, que es esto que estamos mencionando, pero paralelamente hay decisiones que involucran a las empresas, que parte se van a tener que conseguir los dólares por su cuenta, parte van a tener que reestructurar las deudas que tienen en dólares por su cuenta, y esto sí tiene una incidencia mayor en la economía en general, y que puede terminar incidiendo en precios. Hay demora en autorizar importaciones de determinados productos. Hablaba ayer con la gente de la Cámara de Autopartistas, y me decía que ellos tienen una demora de hasta tres meses, y si no entran esos insumos, la industria automotriz no funciona bien. Digamos, me parece que ahí está el problema básicamente de fondo. Así que vamos a seguirlo con atención a todo esto. Va a haber novedades prácticamente todos los días. Obviamente son medidas claramente impopulares, digamos, pero me parece que había que tomar la decisión respecto al CEPO, porque el drenaje de reservas, como bien lo decía Andrés, estaba limitando el poder de fuego de los bancos centrales en sus reservas, y eso sí podría haber generado una situación mucho más profunda respecto a los problemas que ya no nos faltan, dicho CEPO. Así que vamos a seguir con atención a todo esto y ver cómo evoluciona esta semana, no solo esta semana, sino cómo se va acomodando con el correo de los días. Alfredo, ¿puede ser que en los próximos días, la semana que viene, por ejemplo, aquellos que tienen ahorros en dólares en los bancos, ¿se vuelquen a los bancos a sacar esos dólares? Bueno, generalmente este tipo de medidas lo que genera es que, es la típica desconfianza de suponer que, bueno, después de esto, ¿qué viene? Un corralito, como decía Andrés, o un impedimento de sacar tus depósitos en dólares. Ayer el presidente del Banco Central, Miguel Pérez, volvió a decir que no hay nada al respecto. Bueno, cuando uno aclara ese tipo de medidas, siempre es porque anda dando vuelta algún rumor. Algunos rumores interesados, hay que decirlo también, porque en estos nunca falta el que genera o echa a correr la versión para generar justamente inquietud. Ha ocurrido en todos los gobiernos, ¿cierto? De que se viene el corralito y que saca la plata, comienza la cadena de WhatsApp con fuentes que uno no sabe bien de dónde salen. Yo entiendo que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. O sea, obviamente esto es un día a día en donde se va viendo cómo va la cosa. Me parece que con este cepo más duro no debería haber inconveniente respecto a la provisión de dólares que justamente el gobierno requiere para financiar las importaciones necesarias para que el país produzca. Así es, Alfredo Flury, muchas gracias por aclararnos el panorama también y cortar un poco con la alarma paranoica. Que tengas buen día, ¿no? Gracias, Alfredo. Que tengas buenos días.